Hola chicos y chicas, titanes y semidioses Como estáis viendo aquí en la portada del título Voy a grabar un vídeo de yo-yo A ver, os explico Para empezar, siento lo de los 5 minutos El fallito ese que del vídeo este del Marvel Spiderman No quité el audio ese que puse Entonces se quedó eso Lo iba a volver a subir, pero bueno, me daba pereza Una serie que me estoy viendo y que mola un montón Es JoJo's Bizarre Adventure Si os gusta los gore, os la recomiendo San Nessie y la cuarta temporada en Amazon Bueno, lo que quiero decir En el canal no voy a subir el modo historia A no ser que deis mucho like Mucho like, mucho like Bueno, vamos a hacer combates como por ejemplo Yosef y Jonathan contra Bio y Kar Por ejemplo Pero bueno, no creo que hagamos esta batalla Sería muy complicada para Yosef y ahí Jonathan Por cierto, Yosef es mi yo-yo favorito Ponerme en los comentarios cuál es vuestro yo-yo favorito, ¿vale? Bueno, voy a ponerme... A ver, yo no conozco a todos estos personajes Pero bueno Si hay algún fan de JoJo's, por favor Dale like Porque... Porque sí Porque me interesa JoJo, si quieres que grabe más JoJo's, dale like Bueno A ver En los comentarios de este vídeo Ponerme ¿Qué batalla queréis que haga de JoJo? ¿Vale? Bueno Vamos a ponerlo Y al viejo Yosef No, no O sí No, vamos a ponerlo Así Y vamos a luchar contra Dio ¿Y sabéis contra quién más? ¿Cómo no? Contra Dio ¡Toru ni Tara ni Endomo yo! ¡Shihae! Y vamos a poner el mapa de los espíritus De... De... Battletendex Y de la de... Yo sé Mirad Y ahora os voy a contar un truco Que si... Vais a comprar este juego O ya lo tenéis Y no sabéis cómo hacerlo Pues va a ser de mucha ayuda, ¿eh? Ahora me lo digo Lo siento Esto es lo quemid 급 Bueno ¿Qué ?! ¿Dónde estás? Vale, Pico Pico, me va hoy también con la Vale, chicos Vosotros me dais al R1 Y perdáis el jamón, ¿no? Luego podéis andar por los pinches Tranquilamente Antes de que fuera, os perdéis el jamón Y os hacéis un poquito Vale, chicos Un momento Hago un corte Para cambiarme de mando Y ahora vuelvo, ¿vale? Bueno, pues vale Se me ha servido una batalla Vamos a ponernos a los dos Y ahora Vamos a ponernos A los dos Que yo me salgo contra mi Bueno, a ver No son los mismos Pero, o sea Johnny es lo mismo que yo No son Quiero No sé No sé Y no sé quién apagó No ponernos Mmm, este, veo la hija de Yocoro. Vale. Esta va a ser la última batalla del vídeo y yo espero que os ganemos. Ya no, esto es cierto. Pero no. Tira la primera batalla de la izquierda. Opa, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Vale? ¿Y o lo que nos ha hecho? ¡Vale! 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 ¿Dale? 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 Sí, tío. ¡Llf! Yo digo que es para el dueño de esta libre. Eh, me casaba. Eh, usted, que no sabía algo de esto antes que me investigue. Entonces, yo flipaba porque decía ¿pero que le pasa a este que...? Los patas de atletico es muy débil Intento ¡Sí! Ah, no he tirado. Voy a intentar campear. Bueno, es que es un fin que ha sido todo, es que no se mueva, yo no vuelvo más fuerte. Bueno, esa es nechísima, un poco campeona, pero menos. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, chicos, chicas, adiós.